2. El tiempo 2. Tanto en los problemas sociales como en los biológicos, uno de los más enérgicos factores es el tiempo. 3. Representa el auténtico creador y el gran destructor. 4. Es el quien ha edificado las montañas con granos de arena y el que ha elevado hasta la dignidad humana a la oscura célula de las épocas geológicas. 5. Para transformar un fenómeno cualquiera basta con hacer intervenir a los siglos. 6. Se ha afirmado con razón que una hormiga que pudiese contar con el tiempo necesario para ello, lograría nivelar el Mont Blanc. 7. Un ser que poseyese el poder mágico de variar el tiempo a su placer, tendría la potencia que los creyentes atribuyen a sus dioses. 8. Pero no vamos a ocuparnos aquí más que de la influencia que ejerce el tiempo sobre la génesis de las opiniones de las masas. 9. Desde este punto de vista, su acción es aún inmensa. 9. Mantiene bajo su dependencia a las grandes fuerzas, tales como la raza, que no pueden formarse sin él. 10. Hace evolucionar y morir a todas las creencias. 10. Gracias a él adquieren su poderío y también, gracias a él, lo pierden. 11. El tiempo prepara las opiniones y las creencias de las masas, es decir, el terreno en el que germinarán. 11. De ello se deduce que ciertas ideas, que son realizables en una época, no lo son en otra. 12. El tiempo acumula el inmenso residuo de creencias y pensamientos sobre el que nacen las ideas de una época. 13. No germinan al azar y a la aventura. 14. Sus raíces se hunden en un largo pasado. 15. Cuando florecen, el tiempo había preparado su eclosión, y siempre hay que remontarse hacia el pasado para concebir su génesis. 15. Son hijas del pasado y madres del provenir, esclavas siempre del tiempo. 16. Este último es, pues, nuestro auténtico dueño, y basta con dejarle actuar para ver cómo se van transformando todas las cosas. 16. Hoy día nos inquietan mucho las amenazadoras, aspiraciones de las masas, las destrucciones y convulsiones que presagian. 16. El tiempo, por sí solo, se encargará de restablecer el equilibrio. 17. Ningún régimen escribe muy justificadamente la vice. Se fundó en un día. 17. Las organizaciones políticas y sociales son obras que requieren siglos. 18. El feudalismo existió informe y caótico durante siglos antes de encontrar sus reglas. 18. La monarquía absoluta, antes de hallar medios regulares de gobierno, vivió también durante siglos. 19. Durante dichos periodos de espera, hubo grandes alteraciones. 19. Ya sabemos ... ... ... Gracias.